Y si es por amor Aquí estoy para amarte Y mi garantía es quedarme de por vida Y si es por amor Que me importa el mundo entero Te doy todo mi tiempo Contigo quiero hacerme viejo Y si no llegan los años Y se arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorado Esto yo te prometo Y si es por amor Y si es por amor Por amor tomo ese riesgo Y si es por amor Confieso tengo carencias Pero por ti mi vida No existen las barreras Y si es por amor Amor tengo de sobrar Un amor para siempre Un amor para la historia Y si es por amor No importa el mundo entero Te doy todo mi tiempo Contigo quiero hacerme viejo Y si no llegan los años Y se arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorados Yo seguiré enamorado Esto yo te lo prometo Y si es por amor Y si es por amor Por amor tomo ese riesgo Por amor tomo ese riesgo Y si es por amor Y si es por amor Y si es por amor